Muy buenos días, les saluda muy cordialmente Elena Quirós, directora de desarrollo empresarial en Fundarse, Honduras. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, al Foro de Buenas Prácticas Empresariales de Pacto Global, la experiencia de empresas en Latinoamérica. Hoy conoceremos acciones empresariales alineadas a los principios de pacto global encaminadas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Les invitamos a que por favor puedan presentarse a través del chat con su nombre, cargo, empresa, organización y país desde donde nos acompañan esta mañana. Pueden hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas también. Bien, para dar inicio a este evento, la señora Pamela Molina, miembro de la Junta Directiva de Fundarse, nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, doña Pamela. Gracias, Elena. En nombre de Fundarse, les damos la más cordial bienvenida. Es para mí un verdadero placer poder estar aquí con ustedes y poder compartir estas bellas experiencias. El Pacto Global es una iniciativa que promueve el compromiso del sector privado, público y sociedad civil a alinear sus estrategias y operaciones con 10 principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas. Derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Así como contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy, Fundarse y el COEP están desarrollando este foro de buenas prácticas empresariales, en el cual contaremos con la participación de Banco de Guayaquil de Ecuador y Securitas de Costa Rica. Y nuestro objetivo es generar un espacio para visibilizar e impulsar este impacto que las empresas promovemos para este cambio social que requieren nuestras sociedades. A través de estas experiencias y buenas prácticas, conoceremos todos para mejorar nuestros estándares. Así que tenemos hoy empresas adheridas y comprometidas al Pacto Global en Latinoamérica. También queremos aprovechar para agradecer el gran apoyo que hoy nos brindan las redes de Pacto Global de Ecuador y Costa Rica, mediante las cuales podemos enriquecer nuestra experiencia con lo que hoy nos compartirán los expertos en el tema. Estamos entendidos que tenemos grandes desafíos como humanidad. El tema de la pobreza y del cambio climático nos afectan a todos. Temas en los que venimos trabajando, como son la pobreza, la salud, la educación, el cambio climático, entre otros. Sobre todo, la generación de políticas públicas que buscan mejorar las prácticas de las empresas y aportar de manera concreta a la reducción de estos desafíos. Estos espacios donde intercambiamos información y experiencias es sin duda una gran oportunidad de aprendizaje que promueve la transparencia y también la rendición de cuentas en las empresas. El sector privado juega un papel clave como actor en el desarrollo sostenible y en la paz social de nuestras sociedades y que se convierte en un activo responsable y rentable. Deseo realmente que disfruten este espacio de diálogo y que contribuirá al avance de estos y otros temas de interés para nuestra región. Les deseo un feliz y bendecido día. Gracias, Fanny, por acompañarnos y a Securities también. Así que adelante. Gracias, Elena. Muchísimas gracias, Pamela, por esas importantes palabras. Igualmente, el señor Armando Urtecho, director ejecutivo del COEP, tiene unas palabras para ustedes. Gracias, buenos días a todos y a todas. Un saludo a Teresa Moldealba, que es la directora para América Latina y el Caribe del Pacto Global de las Naciones Unidas. Lo mismo que a Norma García, que es el punto focal de las Naciones Unidas para la Agenda 2030 y las ODS. A todos los representantes de las empresas adscritas al Pacto Global. A Pamela Molina, como la gran representante de Fundarse. Representantes y un saludo a todos los representantes del Comité Técnico Fundarse COEP. Amigos todos. En nombre de la Junta Directiva del COEP y creo también de la Junta Directiva de Fundarse, reciban ustedes un cordial saludo a este foro empresarial de buenas prácticas del Pacto Global. La experiencia de las empresas en América Latina. Dicho encuentro tiene como objetivo visibilizar e impulsar el impacto de las empresas que promueven el cambio social a través de experiencias y buenas prácticas. Principalmente de empresas adheridas a las redes del Pacto Global en América Latina. Asimismo nos gustaría saludar y expresar nuestro agradecimiento a las expertas invitadas a este foro. La señora Tania Tamariz de Hidalgo, que es la gerente del Gobierno Corporativo y Sostenibilidad del Banco de Guayaquil Ecuador. A la señora Rebeca Castro Segura, que es la coordinadora de Sostenibilidad de Securitas de la hermana Costa Rica. La señora Teresa Moldealba, que es como lo mencioné al inicio, la directora para América Latina y el Caribe del Pacto Global en Naciones Unidas. Quienes muy amablemente han aceptado compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento. Y a través de este intercambio logremos un espacio que sea de provecho, de reflexión, de discusión y de actualización sobre tan importante temática. La iniciativa de este evento refuerza el compromiso de la comunidad empresarial como actores fundamentales de cambio para lograr el equilibrio social, económico y medioambiental. Por ello, las organizaciones y las empresas que apuestan por implementar soluciones sostenibles a su operación serán las que cuentan con más posibilidades de crecimiento y posesionamiento en el futuro. No quisiéramos finalizar nuestra participación sin antes reconocer y agradecer a la coordinadora residente de las Naciones Unidas, doña Alice Chakenford, a la licenciada Norma García, como también el invaluable apoyo que hemos recibido de parte de Teresa Moll por su acompañamiento y colaboración con el Comité Técnico de Coep Fundarse. Lo cual ha permitido que podamos desarrollar estas iniciativas para mostrar este decidido compromiso que hemos aceptado y adoptado para lograr el objetivo de conformar la red del Pacto Global en Honduras. Por supuesto, no menos importante nuestro agradecimiento y felicitación a las empresas adheridas al Pacto Global, quienes han creído en la iniciativa y han depositado su confianza en el Comité Técnico para que de manera conjunta se puedan lograr avances significativos que permitan visibilizar la contribución de la actividad empresarial en Honduras para alcanzar las metas propuestas en la Agenda 2030. Y los principios del Pacto Global, logrando un impacto positivo al desarrollo del capital humano, la sociedad y el medio ambiente de una manera más sostenible e inclusiva. Para terminar mi intervención, quiero expresar que este foro de buenas prácticas marca el cierre oficial de eventos de este año, por lo que esperamos que en el año 2022, con más actividades que permitan fortalecer y visibilizar el compromiso que desde Coep Fundarse y todas sus empresas nos hemos adherido a esta iniciativa. Finalmente, es importante y vital para nosotros que continuemos este proceso con un sentido de oportunidad y propósito para lograr la incorporación de nuevos socios y alianzas para que nos permitan hacer realidad el establecimiento de la red del Pacto Global en Honduras, contribuyendo aún más, contribuyendo aún más al progreso social, económico, sostenible, sin dejar a nadie atrás y todo para beneficio de los hondureños. Muchas gracias. Muchas gracias, don Armando, por sus amables palabras. Quiero rápidamente saludar a todos aquellos que nos acompañan. Tenemos personas que nos acompañan desde Brasil, desde Ecuador, de México, de Costa Rica. Gracias a todos por conectarse muy puntualmente y sobre todo también pues a las empresas hondureñas que hoy se han conectado en este importante foro para dar seguimiento y para compartir las buenas prácticas. Hoy nos acompañan dos empresas de redes amigas de Pacto Global y pues como bien lo mencionaba Pamela, ¿verdad? Ellas son Banco Guayaquil y desde la red del Pacto Global de Ecuador y Securitas de la red del Pacto Global de Costa Rica. Para ello, ¿verdad? Y para ampliar esas buenas prácticas me complace presentar a Fanny Clavijo. Ella es economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Es especializada en negocios internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es auditor líder de la ISO 37001 y labora en el banco hace más de 21 años con ardua experiencia en áreas de control de calidad al servicio y actualmente lidera el control interno y normativo a través de modelos de seguridad integral. Igualmente, pues Banco Guayaquil presenta su buena práctica sobre el sistema de gestión antisoborno alineado al Pacto Global con el principio 10 de anticorrupción y con el ODS 16. Igualmente, Rebeca Castro Segura nos acompaña. Ella es administradora de negocios de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con 10 años de laborar en la empresa de seguridad secúritas. Ella ingresó en el Departamento de Recursos Humanos y cuatro años más tarde se desarrolló en el área de sostenibilidad. Desde 2015 se ha capacitado en las áreas sociales, económicas y ambientales y actualmente es coordinadora de sostenibilidad. Así que Securitas nos estarán presentando el programa Securitas Inclusiva bajo el principio 6 del Pacto Global de Estándares Laborales y los ODS 5, 8 y 10 alineados específicamente. Para moderar este foro, damos la bienvenida a Ceneya Navajas. Ella es Manager de Participant Engagement para América e Iberia en la Oficina del Pacto Global de las Naciones Unidas en Nueva York. Su rol es apoyar a las empresas, acceder a los recursos que le permiten establecer y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Ceneya estudió Economía en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Argentina y se especializó en Development Studies en la Universidad de Sussex de Brighton, Inglaterra. Ella ha trabajado en desarrollo sostenible y proyectos de impacto con Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos y también el sector privado. Ceneya moderará este espacio, dando a cada empresa un tiempo de 15 a 20 minutos para presentar su buena práctica y posteriormente procederá a realizar preguntas a cada una. A partir de este momento, le dejo la palabra a Ceneya. Así que adelante, Ceneya. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bienvenidos. Elena, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy reemplazando a mi colega Teresa. Gracias. Pero bueno, estoy muy agradecida. Entonces quería pedirle primero al primer ejemplo, por favor, si se podría presentar. Creo que tenemos también una presentación. Sí, Pani va a colocar su presentación en este momento. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias. ¿Me confirman? Si ya se ve en la pantalla y todo está. Pani, aquí tenemos. Te podemos ver bien. Por favor, comienza con tu presentación y después estaré feliz de hacerte unas cuantas preguntas. Ok. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos. Para mí es un verdadero honor poder estar compartiendo esta mañana con ustedes y representar a mi gran institución, Banco Guayaquil. Pues bueno, en esta mañana les vamos a contar cómo en Banco Guayaquil llevamos las buenas prácticas y la ética. En Banco Guayaquil, en primera instancia, les hacemos conocer, pues decimos, nos encontramos en el corazón del mundo por ser parte de Ecuador. Vamos más allá de 98 años en el mercado. Somos uno de los bancos líderes dentro del país y pues estamos convirtiéndonos en un banco netamente de competencia internacional también. Tenemos una cobertura de un 99% en el territorio ecuatoriano de poder tener productos y servicios a la vanguardia de nuestros clientes. Es aquí y por ello les mostramos este video institucional donde podemos ver de manera un poco gráfica todos los logros que hasta el momento tenemos en productos y servicios y relaciones con nuestros clientes y socios de negocio dentro de la organización. Les compartimos. Somos un banco de personas para personas y entendemos la importancia que tiene nuestro negocio en la vida de cada cliente, de cada ecuatoriano. Por eso somos un banco comprometido con nuestro país, con iniciativas que aportan al desarrollo inclusivo, sostenible y ambientalmente responsable del Ecuador. Impulsamos la bancarización y la inclusión financiera. Con Banco del Barrio, proyecto de bancarización e inclusión financiera más importante de la región, acercamos nuestros servicios financieros a cada rincón del país. Día a día impulsamos el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas a través de Mi Crédito, fomentando la igualdad de oportunidades para todos y todas. Y comprometidos con las familias ecuatorianas, contamos con diferentes iniciativas que promuevan la educación financiera en los hogares. Nuestro programa Compañeros de Banca capacita anualmente a niños y jóvenes para que puedan tomar mejores decisiones financieras en su futuro. Somos un banco ambientalmente responsable. Una empresa carbono neutro que trabaja para reducir las emisiones de CO2. A través de nuestro programa Yo Cuido, buscamos crear una cultura ambiental para que todos generemos el menor impacto posible en nuestro planeta. Como miembros del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Unify, hemos suscrito los Principios de Banca Responsable, compromiso que nos llevó a impulsar el planteamiento de una estrategia de sostenibilidad basada en prácticas internacionales. Esto es lo que somos. Un banco responsable y comprometido con el desarrollo sostenible del Ecuador, que busca generar un impacto positivo en la vida de las personas. Porque eso es tener primero lo que realmente importa. Banco Guayaquil. Primero tú. Somos un banco de personas. Bueno, como observamos en el video, nuestro banco es un banco que se ha dado por tener un negocio de personas para personas. Pues siempre teniendo como centro a nuestro cliente. Y en todos los segmentos que tenemos, como ustedes ven en la parte inferior de la lámina, tenemos siempre de nuestros pilares para poder brindar un mayor servicio, mayor cobertura a nuestros productos, los segmentos como clientes, colaboradores, nuestro gobierno, que son nuestros directores del banco, los accionistas, las organizaciones de apoyo, los medios de comunicación, nuestros proveedores y contratistas y nuestros segmentos bancos del barrio. Nosotros estamos en un propósito de un proyecto céntrico focalizado a cumplir hitos en cada uno de estos segmentos para poder ganar una cobertura nacional y poder tener una mejor captación de productos digitales y tener en sí más adelante una banca digital también, digamos, a un 100%. Es ser un banco también de relaciones, tales como es hoy, al compartir con ustedes esta mañana, intercambiar experiencias para poder lograr una mejor equidad y poder compartir casa adentro también las mejores prácticas y poder siempre tener una mejora continua. Nuestros valores, nuestros valores institucionales son muy importantes en cada uno de los propósitos que se propone el banco y tratamos de que siempre esto esté en la vena de nuestros funcionarios y colaboradores para poder obtener buenos resultados, para permitir que el perfil del colaborador sea de una manera natural, cumpliendo la ética y transparencia en todos los procesos y responsabilidades que deben cumplir en cada una de sus funciones. Asimismo, todo esto nos permite tener productos y servicios seguros que también brinden a nuestros clientes una cobertura ética y transparente cada vez que ellos buscan al banco algún producto o algún servicio. En el segmento personas tenemos todo tipo de productos, desde una cuenta de ahorros hasta temas de seguros, remesas, servicios transaccionales, porque no solamente atendemos a los que tienen cuentas y han venido al banco a darnos su información, sino que también tenemos servicios de pagos para que puedan cumplir metas de negocio y todas relaciones que puedan hacer a través de nuestra institución financiera. A nivel de empresas, en nivel de empresas también tenemos de todos los segmentos, damos temas de inversiones, financiamientos a grandes industrias como pequeñas, también tenemos el tema de poder apoyarlos en temas de comercio exterior, garantías bancarias, y asimismo servicios transaccionales como pagos de nómina o créditos a sus empleados a través de su nómina. Y también tenemos en el segmento de microfinanzas, cuentas, ahorros corrientes, también les ofrecemos créditos y ellos también tienen servicios de remesas y otros pagos. ¿Por qué dentro de nuestra institución vemos que es necesario comunicar la ética? Pues bueno, tenemos dos grandes hitos. El primero, como ustedes conocen, todas las instituciones financieras son legisladas por entes de control en cada gobierno. Es así que cada producto que se plantea dentro del banco debe cumplir una legislación local. Y es por ello que es un pilar fundamental que para el cumplimiento de este tema legislativo y tener un beneficio, ganar, ganar, es prudente que tanto los clientes como nuestros colaboradores tengan en claro qué es la ética o el significado de la ética dentro de nuestra institución. Porque esto va a permitir también cumplir de manera natural, de parte y parte, todos los temas legislativos que están puestos por estos entes de control. Otro pilar fundamental es de que los lineamientos para la comercialización. Toda información que entregan nuestros funcionarios a los clientes debe de ser de manera clara, ética, transparente. De esta manera vamos a tener reciprocidad por parte del cliente para poder también brindarnos la información personal para llenar los requisitos de los diferentes productos que tienen que cumplir para la contratación de los productos que requieran del banco. Y de esta manera, pues, nosotros siempre estamos trabajando a través del área de gobierno corporativo, acompañando a todos estos segmentos en temas de manera transversal, en temas de educación financiera, de educación de prevención, al fraude y temas de seguridad bancaria. Adlineados a la cultura, todos nuestros colaboradores, como mencionábamos, están debidamente capacitados, no solamente en el código de ética interno, sino también en todos los lineamientos legislativos, internos, externos y de ciertas normativas internacionales que el banco ha adoptado para mejores prácticas. Y esto viene a través o desde la parte de nuestro directorio. Existe transparencia y un buen manejo de esta información también para nuestros accionistas, donde también contamos con una política de conflicto de intereses que nos permite tener un adecuado monitoreo y una excelente arquitectura de control dentro de la organización, complementando un robusto gobierno corporativo. Como nosotros, nuestra principal función es la comunicación interna y externa para alcanzar estos objetivos, tenemos desplegado de forma clara y sencilla a través de nuestra página web del banco, específicamente en la parte Conocenos, Transparencia, todos los hitos de temas de tarifarios, memoria de sostenibilidad, código de ética de la empresa, todos los lineamientos que debe cumplir un colaborador y todos los lineamientos que esperamos también de parte de nuestros proveedores, clientes y accionistas para poder tener una mejor relación comercial. Aparte, también tenemos disponible en nuestros canales en línea, todos los temas de productos, es decir, que el cliente no está obligado a venir solamente de manera física para enterarse de las condiciones o para contratar los productos, sean cuentas, créditos, pólizas o temas de información en cuanto a giros, remesas, porque todo está disponible en la página web del banco. De igual manera, tenemos corresponsales no bancarios tratando de llegar a cada espacio del Ecuador a través del banco del barrio. Fuimos una empresa pionera en poder tener estos bancos del barrio cerca de cada vecindario, donde podemos ofrecer servicios de retiros de cuentas, depósitos, aperturas de cuentas, tarjetas de débito. También pueden enviar y recibir giros, pagos de servicios de luz, agua, teléfono cerca de su domicilio, permitiendo que el consumidor desde casa cercano no tenga un desplazamiento o un gasto de movilización para hacer estas transacciones y al mismo tiempo el tendero ha podido fortalecer o rebostecer su negocio porque al momento de que el cliente se acerca a realizar transacciones con nuestro corresponsal, también le ha hecho mayor transacciones o compras o convenios de pago en su tienda. Entonces ha sido un ganar-ganar en este segmento también y llegando a mayor cobertura dentro del país. ¿Cuáles son los retos globales o qué estuvo en nuestra mira para poder tener como un pilar la ética dentro de nuestra organización? Pues bueno, nos ha permitido tener realmente una reducción o podríamos decir hasta el momento no se nos ha presentado algún tema de una demanda o algún tema legal o penal que pudiera haber empañado la reputación o la imagen de nuestra organización por no haber cumplido o no haber sido transparentes en poder brindar un producto o servicio a algún cliente de nuestro banco. Como tenemos un robusto gobierno corporativo con un adecuado control interno nos ha facilitado detectar inmediatamente malas prácticas por parte de ciertos colaboradores permitiendo mitigar así el fraude interno. Y todo esto nos ha ayudado a poder tener una mejor confianza, disminuir incluso costos de seguros en las pólizas de acuerdo a los eventos que normalmente pues antes teníamos que tener mayor cobertura en caso de que se presentara. Tenemos una ventaja competitiva frente pues al mercado ecuatoriano. ¿Cómo hemos logrado esto? A través de pilares fundamentales que nos han permitido tener esta estrategia de sostenibilidad. Estos pilares, por ejemplo, en primera instancia está la gobernanza y ética que es todo como hemos venido explicando el sólido gobierno corporativo que tenemos dentro de la institución, la gestión ética de prevención y corrupción. Tenemos en punto dos la conexión con el cliente. Tenemos de manera física y digital una facilidad para que el cliente esté debidamente comunicado e informado de los nuevos productos así como de las tarifas y de todos los temas que ellos pues pudieran tener inquietudes porque también estamos a través de las redes sociales notificándoles consejos de seguridad, educación financiera. Tenemos la cultura financiera donde podemos tener el desarrollo de productos y servicios inclusivos como les dijimos el Banco del Barrio que llega pues a la localidad más lejana del Ecuador. Tenemos el apoyo al emprendimiento porque también damos apoyo a pequeñas, medianas y grandes empresas y a todos estos segmentos siempre les brindamos capacitación de educación financiera. Tenemos financiamiento de inversión sostenible, así como brindamos temas de financiamiento a todos los segmentos del Ecuador, también nosotros tenemos la oportunidad de recibirlos porque pues hemos sido calificados para lograr de estos beneficios. El compromiso interno, la diversidad en el grupo, en la inclusión, en el equipo, el desarrollo y el bienestar del colaborador nos ha permitido el compromiso de las buenas prácticas y buen desempeño con ética y transparencia por parte de nuestros colaboradores en sus funciones. Hemos tenido como resultados que el cliente sea colocado en el centro de todo nuestro enfoque. Es decir, nuestros colaboradores saben que no es que debo de vender porque tengo que ganar una meta. El colaborador está ya en su vena que debe de vender porque tiene que buscar satisfacer al cliente, porque tiene que encontrar la manera de llegar al cliente y brindarle un servicio que realmente le vaya a ser útil al cliente, dándoles pues las expectativas, los usos en línea, el app móvil para que pueda tener facilidades desde casa, para que tenga toda la rapidez de poder transaccional y puedes tener de forma más directa la comunicación con los respectivos asesores en las diferentes provincias del país. Hemos logrado que exista una coherencia entre las acciones comerciales y los esfuerzos de educación financiera. Es decir, decimos y hacemos lo que decimos. ¿Vale la redundancia? ¿Por qué? Porque cuando brindamos las capacitaciones financieras, de educación financiera, permitimos que nuestro socio de negocio o el cliente o el banquero del barrio conozca de manera cercana cuál es nuestro código de ética, cuáles son nuestras directrices y pues ellos lo van a poder ver palpable en cada una de las contrataciones de los productos. Y asimismo, en cada una de las relaciones que tenga con nuestros colaboradores, van a poder identificar que lo que les dimos a conocer realmente se cumple dentro de la organización. Como les decíamos, tenemos canales disponibles dentro de la organización. Tenemos un portal que permite al colaborador estar debidamente capacitado en cuanto al código de ética y sus actualizaciones. Siempre brindamos tips informativos que permitan estar alertas a cualquier tema de incumplimiento o de temas de malas prácticas que ellos puedan detectar y lo reporten de manera inmediata. Esto ha permitido que nosotros también despleguemos estas experiencias, así como lo estamos haciendo esta mañana, en diferentes eventos. Pues también participamos en temas de conferencia en la CAF, en el panel 4 de fortalecimiento de capacidades en lo público y lo privado. También desde el 2019 hemos realizado temas, inclusive capacitaciones de manera presencial a nuestros colaboradores en base a los valores del banco para que, como decíamos, sea ya una parte que sea natural por parte de ellos en cumplirlas y estén alineados en cada una de las funciones que desempeñen. Como pueden ver aquí, son las pruebas de que estas capacitaciones se realizaron de manera grupal y física. También tenemos cómo nos ha ayudado a generar integridad estas acciones. Pues bueno, aparte de todos estos esfuerzos de capacitación, concientización y este tema de poder tener disponible el código de ética, el banco también se propuso y logró ser la primera empresa privada, el primer banco privado en el 2019, en contar y certificar un sistema de gestión antisoborno, cuyo alcance hoy por hoy es la relación que mantenemos con nuestros proveedores. Sin embargo, estamos trabajando para que este proceso certificado ya venga a otros productos, tales como inversiones y temas de procesos de operaciones. Sin embargo, este sistema de gestión es importante que conozcan que aunque el alcance certificado es el proceso de compras por la relación con nuestros proveedores, está desplegado de manera transversal en la organización. Es decir, que si hoy por hoy cualquier colaborador del banco, en cualquier tipo de negocio o función que desempeñe, incumpla la política de antisoborno, ISO 37001, pues también se atiende a las consecuencias que están pues desplegadas en esta política. ¿Qué es la ISO o qué es la norma ISO? Pues bueno, es un estándar internacional pues que permite a las empresas tener mejores prácticas, una mejor cobertura en la prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno. Y nos permite compartir y estar de cierta manera cubiertos en cuanto si de manera personal algún funcionario del banco pues falta a la ética, al soborno, porque pues dentro de la organización hemos podido desplegar el conocimiento y hemos podido hacer saber de que el banco mantiene una política cero tolerancia ante actos de intentos o inicios de soborno. Pues bueno, ¿qué es el soborno? Pues todos conocemos es una ventaja indebida. Todo aquello que pidamos fuera de un cumplimiento normativo o fuera de un proceso normal o fuera de algo legal, sabemos que es un soborno. Por muy mediano, por muy pequeño que consideremos, desde saltarse de pronto un tique de atención, sabemos pues que es un soborno. De manera práctica, todos estos tics hemos hecho conocer a nuestro personal dentro de la organización para que siempre nuestro cliente, desde el momento que visita nuestras oficinas, por cualquier servicio o producto, identifique que estamos alertas y que no permitimos en ningún aspecto o por ninguna circunstancia un intento de sobornar a uno de nuestros colaboradores por alguna ventaja. ¿Qué representa el soborno? Pues bueno, es una amenaza para el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible de cualquier sociedad y país en el mundo. El soborno siempre va a permitir que el crecimiento económico de una sociedad, de un gobierno, se vea reducido porque pues al tener un gobierno corrupto, pues va a tener pocas oportunidades de inversión o de relaciones internacionales. Nosotros, ¿qué es lo que hemos buscado y qué apoyo hemos tenido? La alta gerencia se ha preocupado y puso siempre esto como un marco de referencia y nos brindó el mayor apoyo para aprobar la política antisoborno y ellos son visores de que esta política se cumpla y sea desplegada dentro de la organización. Ellos son comunicados de manera permanente de todos los cambios y mejoras continuas de este sistema, donde pues se da información del funcionamiento, los adecuados controles, los nuevos ajustes a los controles y los nuevos planes de trabajo que cada año o cada tiempo nos proponemos en conjunto con las áreas, en este caso de administración, de gobierno corporativo, de talento y cultura, en poder precisar o ajustar ciertos criterios para poder tener mejor acción en el monitoreo y control para identificar estos temas de posibles sobornos dentro de la organización. Nuestra gerencia y el sistema de gestión. El sistema de gestión establece a la organización una cobertura, como lo decíamos, en la parte inicial de la norma, porque efectivamente nada garantiza que pues no se va a presentar nunca un evento dentro de la organización. Sin embargo, nuestra gerencia está pues alineada y está apoyando este sistema porque conoce que tiene una mejor cobertura en caso que de manera independiente alguien incumpla a esta política o al código de ética y se pueda pues identificar que de manera individual alguien incumplió el proceso. Pero no es así que la organización no se preocupó de poder pues desplegar una cultura ética y transparente para la relación con nuestros clientes y socios de negocio. Por eso, para nuestra gerencia, es muy importante que esta cultura de antisoborno se despliegue en toda la organización y sea parte o un eje en todos los procesos de manera transversal dentro de todo el negocio del banco. ¿Cómo se pasa de la teoría a la práctica? Pues bueno, nosotros dentro de nuestras buenas prácticas y también a través de nuestra área de gobierno corporativo siempre hemos trabajado en las buenas relaciones. Entre ellos, estamos pues, hemos participado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible con Pacto Global y Red Ecuador donde tenemos pues dentro de los 10 principios de Pacto Global el objetivo 17 de desarrollo sostenible hemos tenido participación en el principio 10 que es el tema de anticorrupción donde podemos estar comprometidos por ser una de las empresas que maneja este sistema de gestión y buenas prácticas de gobierno corporativo y transparencia en los negocios así como también hemos sido miembros de la mesa temática del ODS 16 hemos trabajado en la mesa ODS 5 equidad de género y pues en, como les decíamos en la de paz, justicia, instituciones sólidas también tenemos participación en la mesa ODS 8 trabajo decente y crecimiento económico además de las responsabilidades de ser un banco firmante de los principales corresponsales de las financieras como principios pues de este tema aquí ustedes pueden ver que tenemos 6 principios fundamentales alineamiento impacto y fijación de objetivos clientes y usuarios partes interesadas gobernanza y cultura transparencia y responsabilidad todos, cada uno de estos hitos cumplen cada uno de los temas que hemos podido revisar en estos pequeños momentos donde siempre tratamos de desplegar nuestra experiencia nuestro conocimiento y también siempre damos a conocer de manera transparente nuestras políticas internas nuestras políticas antisoborno y nuestro código de ética que pues es lo que nos rige como empresa sólida y sostenible dentro de la sociedad muchas gracias Fanny muchísimas gracias por tu ejemplo creo que hablaste de una manera muy importante de cómo una empresa puede tener la integridad y los valores dentro de la estructura y cómo esto puede en serio ayudar a contribuir a la agenda 2030 quiero resaltar el hecho de que ustedes son parte de una de las mesas del pacto global en Ecuador y cómo también ustedes pueden contribuir a nivel país avanzar la agenda entonces muchísimas gracias por tu ejemplo veo que hay una pregunta en el chat pero la responderemos luego Rebeca te paso la palabra a ti que tengo entendido que nos vas a compartir una buena práctica sobre el tema de inclusión así que al igual que todos estoy a la espera de poder escucharla muchas gracias perdón Rebeca estás abriendo toda tu pantalla ay espera puedes bajar aquí la sí perdón ahora sí ahí podemos ver la presentación sí si ven la presentación sí perfecto ok bueno denme solamente un segundo ok ahora sí bueno bienvenidos muchas gracias por esta invitación de verdad que es un placer poder compartir esta buena práctica que que traigo desde la empresa Securitas en la cual me he desempeñado ya por 10 años de compartir la cultura de ellos con orgullo y hoy estamos acá con varios invitados de diferentes empresas muy importantes donde les queremos transmitir esta esta práctica que tenemos la práctica se llama Securitas Inclusiva y lo primero que quiero compartirles es un video de Securitas para que puedan entender un poquito de qué trata de quiénes somos nosotros Securitas nada más me confirman si escuchan y pueden ver bien para Securitas la sostenibilidad es una parte muy importante de nuestro negocio nos esforzamos cada día en promover sistemas de innovación para generar empleo de calidad y excelencia operativa nuestra cultura se basa en tres valores fundamentales que han contribuido para que la estrategia económica avance con éxito como parte de nuestro esfuerzo obtuvimos nuestro primer galardón bandera azul ecológica 2020 premiando el esfuerzo y el trabajo con el fin de mejorar las condiciones higiénicas y ambientales que ayuden a mitigar y adaptamos al cambio climático como miembros del pacto global desde el 2015 nos comprometimos a basar nuestras acciones en los 10 principios universales y aportamos a los objetivos de desarrollo sostenible además nos unimos a los principios de empoderamiento de las mujeres dentro de nuestra organización y a la promoción de modelos de negocios responsables y sostenibles en las empresas es así como día a día el propósito de Securitas se ve alineado a todas nuestras acciones demostrando nuestro compromiso con la sociedad listo como pudimos ver en el video bueno un poquito de qué Securitas y cuáles acciones tenemos acá les muestro la presencia global que tiene Securitas a nivel global tenemos estamos en más de 47 países y somos más de 355 mil colaboradores acá en Costa Rica por ejemplo somos 2 mil 100 colaboradores y estamos en crecimiento entonces aquí podemos ver las divisiones que tenemos en Norteamérica Iberoamérica Europa y lo que es toda la parte de América un poco de nuestro propósito valores nuestro propósito es ayudamos a hacer del mundo un lugar más seguro nuestro propósito nos une y guía las decisiones que tomamos en todos los días esto refuerza los altos estándares éticos en los que nos fijamos y también contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible como lo que estamos haciendo hoy acá de compartir también por medio pacto global todas las acciones y buenas prácticas dentro de nuestros valores son tres fundamentales integridad eficacia y servicio los cuales se ven siempre plasmados en todo nuestro personal constantemente los capacitamos y se ven reflejados en nuestro logo con los tres círculos rojos entonces todo esto va con capacitación sobre políticas y procedimientos de cómo nosotros podemos implementar estos valores a nivel de cultura y con relación a nuestros clientes también tenemos lo que es nuestra caja de herramientas que es nuestro modelo de gestión con él proporcionamos orientación hacia nuestros valores los métodos de trabajo y filosofía así como la perspectiva de nuestros clientes todo personal desde nuevo ingreso lleva toda esta metodología de la caja de herramientas para asegurarnos que estemos todos bajo la misma línea que Securitas nos envía un poco de los servicios que ofrecemos Securitas es una empresa que brinda seguridad paz y tranquilidad verdad mientras vendemos lo que es la seguridad personalizada entonces acá vemos por ejemplo la seguridad especializada lo que incluye es como vigilancia humana o física operador de medios tecnológicos tenemos lo que es seguridad mobile que son rondas preventivas dentro de una misma zona geográfica la seguridad remota que son porterías monitoreo de cámaras seguridad electrónica que son sistemas de gestión de video de alarmas y gestión corporativa de riesgo que es todo el análisis y gestión de riesgos un poco en resumen de todos los servicios que ofrece Securitas no solamente de seguridad física sino que también tenemos sistemas electrónicos que por medio de esto hace un complemento de transformación de la seguridad para que todos sus bienes y usted como familia o empresario tenga paz y tranquilidad a la hora de dejar su hogar o su negocio también mencionar somos miembros de AED y de Pacto Global desde el 2015 constantemente trabajamos directamente con AED en todos los temas de sostenibilidad de cómo alinearnos y cómo ser mejor cada día siempre adaptándonos a las necesidades de actuales verdad según las las incidencias que pasen en el mundo por ejemplo con el tema del COVID cómo reaccionamos cómo podemos implementar medidas que puedan mejorar nuestra cultura o que nuestro negocio pueda permanecer a través del tiempo dentro de los ODS objetivos y metas Securitas se ha comprometido a participar en todo lo que es la agenda mundial en este caso Securitas impacta en muchas de las metas de estos objetivos que se ven marcados hoy en el foro vamos a hablar precisamente del ODS 5 de igualdad de género el de 10 de reducciones de las desigualdades y el 8 de trabajo decente y crecimiento económico un poco de qué Securitas inclusiva este programa vino más que todo por el tema de que es un programa que viene a implementar buenas prácticas de contratación a la hora de buscar algún perfil o contratar personal para nuestra representada fijarnos siempre en las competencias en valorar si esta persona puede desarrollarse en alguno de los puestos que nosotros tenemos las imágenes que ven ahí es de un reconocimiento de una participación que tuvimos en lo que se llama el programa de Costa Rica incluye es un programa que premia a todas estas empresas que hacen un esfuerzo por el tema de contratación de personas con discapacidad de contratar personas de diferente nacionalidad o todo el tema de orientación sexual o personas con discapacidad entonces este programa no solamente abarca las personas con discapacidad sino que también se amplía a contrataciones de diferentes nacionalidades para poder reclutar y retener a las mejores personas del mercado como empresa debemos ser capaces de poder implementar todas estas acciones para desarrollarlas y no solamente enfocarnos en quizás solo en sus habilidades sino también abrirle la oportunidad a muchas personas que están desempleadas y que no pueden desarrollarse en algún empleo la seguridad por ejemplo se ha visto un poco marginada en el tema de que consideran que para ser oficial una persona con discapacidad por ejemplo no podría desempeñarla pero es un sesgo que hay que ir rompiendo para nosotros hacer la diferencia de de verdad estar dentro del propósito e incorporar estas buenas prácticas entonces acá un segundo vemos por ejemplo los beneficios del programa que beneficios trae el programa de securitas inclusivo este trae el tema de promover la igualdad de oportunidades tanto para hombres mujeres diferente nacionalidad religión orientación sexual también el tema de emplear personas dentro de toda la oferta de talentos siempre atendemos a las personas valoramos su perfil los escuchamos y vemos la opción de ofrecerle una oferta de trabajo que sea acorde a lo que la persona pueda desarrollar o desenvolverse también tiene como beneficio promover una cultura de diversidad de igualdad de oportunidades en securitas vamos muy de la mano con la cero tolerancia a la discriminación acá a nivel país también se ha implementado el tema de de a la hora de reclutar no discriminar a las personas por su físico sino que de verdad enfocarse en sus habilidades en lo que esta persona puede desarrollar también como beneficio está generar una cultura más inclusiva con nuestros clientes es importante esto es un programa que no va solo tiene que ir acompañado con la relación de nuestras partes interesadas como importante nuestros clientes y la alta gerencia igualmente porque es un programa que si no tenemos apoyo de nuestros clientes la alta gerencia quizás no llegue a tener el fruto que tiene hoy día y la sensibilización hacia los clientes es importante no podemos permitir que una mujer o una persona con discapacidad no se pueda desarrollar en un puesto solo por su condición sino que tenemos que darle la seguridad a nuestras partes interesadas de que esta persona se va a desarrollar bien en su puesto y damos seguridad de que así va a ser contribuimos a un cambio cultural es un cambio que por medio de capacitaciones sensibilización a nivel interno con nuestros jefes nuestras gerencias tenemos que trabajarlo lo trabajamos constantemente con nuestra aliada que es la que nos brinda charlas de cómo trabajar esta sensibilización donde no tengamos que discriminar a alguien o juzgar a otra persona por su aspecto sino que de manera unidos podemos incorporar a estas personas un poco de los indicadores que tiene Securitas actualmente por nacionalidad género y personas con discapacidad vemos acá en la tablita las divisiones que tenemos por países tanto femenino como masculino y en distribución de género en áreas operativas tenemos que un 86% es masculino y un 14% de femenino aunque el porcentaje femenino es inferior es un porcentaje que día a día se va trabajando se va incluyendo por medio del trabajo con los clientes y la sensibilización brindando oportunidad un 14% es lo que tenemos actualmente y en personas con discapacidad contamos con cuatro personas con discapacidad física son oficiales que se desempeñan actualmente en sus puestos de seguridad siempre agradecidos por la oportunidad que se les brindó así como la diferencia que viene a hacer la empresa por abrirles la puerta a un empleo que quizás ellos no tenían en ese momento aunque el número es poquito si se está trabajando es un trabajo arduo que poco a poco tenemos que ir avanzando en hacer ese llamado a las personas para que se acerquen porque a nivel de empresa podemos tener el programa pero quizás las personas no se consideran aptas ellas mismas se discriminan por así decirlo porque no quieren venir a trabajar en seguridad porque quizás creen que no los van a aceptar entonces es un programa que constantemente vamos trabajando con sensibilización en temas de inclusión de mujeres la dirección adoptado por el siguiente objetivo de diversidad relacionado con las mujeres para el 2021 se tenía que la proporción de mujeres de cargos gerenciales en todos los niveles debería ser al menos igual a la proporción de mujeres en la fuerza laboral total entonces acá en el gráfico vemos que a nivel administrativo tenemos 66% que son hombres y 34% de mujeres comparado al gráfico anterior vimos que teníamos un 14% de mujeres y acá a nivel administrativo ya vamos por un 34% en el lado de las gerencias es importante porque a nivel administrativo se nota que vamos equilibrando haciendo este equilibrio alineándonos con los objetivos de la estrategia para cumplir con las expectativas de estar a nivel sostenido verdad de tener ese equilibrio entre hombres y mujeres para la igualdad de oportunidades a nivel administrativo o de las altas gerencias bueno securitas como se mencionó en el video que les mostramos al principio securitas se alió con lo que son las webs que son los principios para el empoderamiento de las mujeres desde septiembre del 2020 nos asociamos a lo que es este programa de las webs que va muy de la mano con mujeres promovidas por el pacto global y nos unimos como socios claves en los esfuerzos de promoción de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres así como un actor crítico para alcanzar las metas de igualdad de género que propone la agenda del desarrollo sostenible 2030 y aquí un poco es que viene a implementar lo que son las webs en sus siglas en inglés que significan los principios para el empoderamiento de las mujeres esta alianza viene a promover que todas las empresas de sector privado público participen verdad tengan un conjunto de buenas prácticas empresariales que promueven la igualdad entre las mujeres y hombres en todas las áreas de gestión promoviendo la creación de oportunidades de desarrollo para las mujeres dentro de las empresas acá es que la empresa está trabajando constantemente en la formación de mujeres empoderadas acá yo yo me pongo como ejemplo securitas ha invertido en mi formación como como liderazgo y en mi formación académica actualmente estoy en el puesto de coordinadora de sostenibilidad que con orgullo lo represento y y doy fe verdad de que este empoderamiento de las mujeres en securitas sí se trabaja constantemente en las mesas de gerencias y para uno significa lealtad y de verdad ese reconocimiento que la empresa le da a uno como mujer de creer en nuestras habilidades para desarrollar puestos de gerencias significa mucho para todas nosotras y este principio de empoderamiento de las mujeres para securitas es fundamental un poco de las metas que tenemos para el otro año es promover la educación información y desarrollo profesional de cinco mujeres de nuestra población en el área operativa quizás alguna coordinadora supervisora o jefe y promocionar y acompañar en su formación a nuestros emprendedores al tener más de dos mil cien colaboradores tenemos que apoyarlos ayudándolos a crecer también en su formación también el tema de publicaciones más efectivas para el empoderamiento de las mujeres y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género en nuestra gente entonces es todo esto un poco del programa de securitas inclusiva de cuál es nuestro trabajo a nivel de empresa de que constantemente luchamos como les mencionaba el tema de la seguridad a veces es un poco tenemos sesgos donde creemos que una mujer no puede ser oficial que una mujer no puede ser gerente que una persona con discapacidad no se puede desarrollar en un puesto de seguridad y eso es lo que tenemos con todas estas iniciativas y programas ir trabajando en conjunto con nuestros clientes con nuestros aliados y no no rendirnos sino que seguir apoyados siempre con estas alianzas con todos los que están acá escuchando para que se lleven hoy día esta idea de que debemos promover y trabajar en conjunto para que estos logros lleguen a tener buenos frutos por mi parte esa sería espero que haya quedado clara la información y ahí vamos a abarcar las preguntas más adelante muchas gracias Rebeca muchísimas gracias por compartir estas geniales prácticas sobre inclusión e igualdad de oportunidades es un tema absolutamente relevante en todas las empresas de todo el mundo así que es genial ver lo que ustedes están haciendo al respecto le quería avisar a las personas que están atendiendo o darles un poco más información ya que mencionaste los webs o principios de empoderamiento de la mujer en el pacto en colaboración con uno tenemos además de este compromiso una herramienta de medición que cualquier persona de una empresa puede entrar para medir la brecha de género que se tiene esta herramienta es gratuita y es privada entonces lo pueden utilizar si ustedes quieren ver cómo están en este tema y también acabamos de lanzar una herramienta de análisis de brechas de estándares LGBTQ más lo que lo dije bien de la ONU así que los voy a poner en el chat y les interesa ver cómo ustedes pueden implementar algunas de las cosas que Rebeca nos contó bueno creo que pasamos a la siguiente sección este es el espacio de preguntas y respuestas Fanny y Rebeca tenemos algunas preguntas preparadas para ustedes estamos un poco tarde de tiempo así que no sé si tendremos tiempo para preguntas del público pero por favor si las pueden ir poniendo en el chat estoy segura que el equipo puede irlas buscando y podemos ver si las podemos responder luego Fanny comienzo contigo así le damos también un respiro a Rebeca bueno con respecto al sistema de gestión antisoborno de Banco Guayaquil nos podrías contar qué factores han sido clave para lograr la colaboración y el compromiso de los proveedores y contratistas en los procesos de selección y evaluación y si nos podrías mencionar si hay incentivos sanciones exigencias o en general qué estrategia están utilizando para poder lograr esto claro que sí este bueno desde un inicio lo que brindamos fue una capacitación clara a nuestros proveedores y de manera directa también a cada uno de ellos les hicimos llegar una carta donde les explicábamos claramente los hitos de este sistema de gestión y les hicimos conocer el capítulo del código de ética que se les había preparado para ellos así como la cláusula que habíamos insertado en el contrato y las adendas al contrato pues que tenían que firmar para el cumplimiento de este sistema y también dimos a conocer el buzón de denuncias donde ellos podían tener disponibilidad de podernos hacer conocer cualquier inquietud que tengan tanto respecto al sistema o como para reportar cualquier novedad relacionadas a actos o intentos de soborno por otra parte también en el capítulo del código de ética está de manera clara cuáles son las responsabilidades de nosotros como banco en relación a proveedores la responsabilidad del proveedor hacia con el banco por esta relación y la responsabilidad del colaborador el que tiene este contacto directo con nuestro proveedor esos todos son las buenas prácticas que hemos tenido con ellos esto lo realizamos de manera anual desde el 2019 más enfocada este sistema porque los proveedores siempre contaban con talleres incentivos y todo pero ya focalizado el sistema desde el 2019 hasta la presente fecha no perfecto muchas gracias por compartir sobre todo el tema de que tan seguido lo hacen me parece clave por si alguna otra empresa está escuchando está pensando cómo podrían implementar algo similar Rebeca te hago una consulta a ti entonces nos hablaste del programa de Securitas Inclusiva que toma en cuenta la diversidad y la inclusión de diferentes grupos que tienden a ser discriminados nos podrías contar cómo ha contribuido todo este proceso internamente en la empresa por ejemplo en cuanto al clima laboral la cultura organizacional cómo todo esto ha contribuido a romper paradigmas eliminar sesgos y te hago una pregunta compuesta también si nos pudieses comentar sobre cuál ha sido el impacto positivo percibido en estas personas al poder acceder a un trabajo digno permanente con buenas condiciones y como tú explicaste también que les ha permitido crecer dentro de la empresa Sí, claro mira bueno como lo mencionamos el tema de la seguridad siempre se ha visto como un puesto solo para hombres o personas con cierto físico determinado que eso es como un sesgo quizá las mismas películas de Hollywood nos han encargado de verlos así pero sin embargo vamos a conocer que en Securitas se ofrece lo que es la igualdad de oportunidades basados en sus competencias además tenemos una política de código de ética una política de diversidad donde plasmamos todo nuestro compromiso de la cero discriminación ¿verdad? de igualdad de oportunidades para todos y a nivel del impacto positivo que esto ha venido generar esa estabilidad ¿verdad? cuando se les abre la oportunidad a estas personas con discapacidad mujeres o personas que han sido quizás discriminadas por su físico incluso ellos agradecen y se obtiene lo que es la estabilidad se disminuye la rotación de puestos de personas y se da esa oportunidad de crecimiento dentro de la empresa entonces todo este tema que mencionaba por ejemplo la oportunidad que a mí Securitas me brindó para estar en un puesto que actualmente estoy como coordinadora de sostenibilidad hace que yo quiera permanecer más tiempo con la empresa por todo el aporte que me ha brindado para trabajar en mi liderazgo entonces a nivel de cultura se ha visto un impacto positivo porque ya hay personas que dicen yo quiero trabajar en una empresa así donde me den esa oportunidad de crecimiento donde no me limiten y donde me apoyan entonces Rebeca muchas gracias por compartir y también tu experiencia personal es genial escuchar las oportunidades que te están dando para desarrollarte y obviamente el tema de poder acceder a talento competitivo es muy relevante entonces muchísimas gracias también por compartir tu experiencia personal Fanny te hago la siguiente a ti regresando a tu presentación y bueno a lo que nos contaste ¿crees que es suficiente que una empresa cuente con un sistema antisoborno que obviamente que incluya los programas controles y varios mecanismos como los que mencionaste o crees que es necesario también que los agentes proveedores contratistas entidades públicos y otros socios comerciales o sea la gente con la que te involucres adopten programas similares y si es así nos podrías decir sí o no por qué y cómo se podría lograr correcto dentro de nuestro modelo justamente en este en este momento estamos planteando un plan de trabajo con el área de administración donde vamos a hacer un seguimiento para poder ver el resultado ya desde el 2019 a la presente fecha la reacción de nuestros socios de negocio y proveedores es decir vamos a tener una línea de tiempo donde vamos a tener una priorización porque nosotros tenemos segmentado a estos clientes de acuerdo a un nivel de riesgo de acuerdo al negocio al servicio a los bienes que nos han proporcionado como banco y por así decirlo tenemos proveedores más críticos entonces por ellos que de pronto que hemos pensado aquellos proveedores que por sus servicios que nos brindan tienen a su personal trabajando junto con el nuestro hombro a hombro porque tienen que cumplir dicha función entonces ¿qué estamos haciendo? estamos tratando de que ellos nos confirmen nos ratifiquen que sus colaboradores que nos brindan este servicio al menos conozcan nuestro código de ética y nuestra cultura y si dentro de su organización tienen desplegado también un código de ética y estamos armando programas de que si no los han podido cumplir nosotros con ellos en conjunto poder brindar estas capacitaciones de concientización entonces para nosotros en respuesta si es muy importante que de parte y parte esto sea un conocimiento porque es un ganar-ganar yo no pudiera exigirles a ellos algo que no conocen entonces debemos asegurarnos de que el personal que al menos nos brinda a nosotros los servicios de manera directa al igual que los gerentes fueron capacitados conozcan también nuestras políticas Fanny muchas gracias por compartir como ustedes además están contribuyendo y ayudando a todo como lo puedo decir a todas las áreas relevantes para poder implementar el programa de forma más exitosa así que absolutamente de acuerdo Rebeca vuelvo a tu presentación nos estabas diciendo que cuando contratan es necesario que estas personas que van a contratar cuenten con las habilidades y las competencias que la empresa requiere para cada puesto ya que de esta manera se puede lograr una verdadera inclusión en vez solo de cumplir un número o una cuota entonces en este contexto nos podrías contar un poco sobre qué estrategias han implementado para identificar atraer y retener a los candidatos en los cuales la empresa se está enfocando en el programa de Securitas Inclusiva Sí, correcto a nivel de Securitas bueno, Securitas no es que va a abrir un puesto por ejemplo para una persona con discapacidad ese tema no se hace así sino que nos basamos con los requerimientos de los clientes tenemos plazas vacantes donde vamos a analizar si la persona tiene los cursos que ya obligatoriamente sí deben de contar con los cursos para poder desarrollarse en el puesto de seguridad y este tema lo trabajamos en conjunto con el cliente pero a nivel de Securitas nosotros no abrimos un puesto vacante para una persona sino tenemos puestos vacantes donde van a ser cubiertos por un hombre por una persona con discapacidad siempre ofreciéndole al cliente la seguridad de que la persona que se va a envolver en ese puesto cumple con lo que él solicitó con algunos estudios que a veces no solicitan y con los cursos de ley que ellos deben de cumplir entonces ahí luego un análisis de las competencias por medio de una entrevista donde analizamos su currículum determinamos si esa persona podría desarrollarse en ese puesto Rebeca gracias por compartir tiene mucho sentido porque de esta forma además aseguran que la persona no esté ahí por parte de un programa sino que se pueda desarrollar en el trabajo se vuelva permanente creo que es un excelente enfoque y sobre todo el hecho de que ustedes demuestran que sí funciona sobre todo con grupos que tal vez tienden a estar más marginados de cierto tipo de trabajos yo tengo una pregunta para ambas así que la que quiera responder primero nos podrían comentar qué nuevos retos enfrentan las empresas de Latinoamérica desde su punto de vista ante la crisis mundial provocada por el COVID-19 en materia de cómo pueden lograr sus programas de sostenibilidad quizás lo vuelva a repetir pensando en el contexto de COVID en Latinoamérica la crisis mundial ¿cuáles son los retos para el sector privado en materia de alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y tomando en cuenta el marco de implementación de los principios del pacto global y la agenda 2030? No sé quién quiere ir primero Pani Bueno realmente nosotros como institución lo consideramos un verdadero reto y la verdad no lo vimos como algo negativo sino como algo positivo porque inclusive ahora que tenemos estos programas en línea nos ha permitido llegar hasta un poco más allá y pues no paramos en ningún momento siempre el accionar de estos programas de sostenibilidad y de sistemas de gestión estuvieron insertados y de alguna manera siempre estuvimos alineados conectados con tanto externo e internamente brindando estas capacitaciones este acompañamiento a los clientes y nos lanzamos inclusive el banco se volcó desde el momento que inició el COVID por ejemplo todos los colaboradores desde casa nunca se vio interrumpido el negocio y desde casa asimismo invitamos a los clientes de que de manera digital también tengan accesibilidad directa a nuestros productos entonces realmente para nosotros sí fue un reto porque fue un hoy estoy así y mañana lo cambié pero este fue un reto y sí nos ha brindado inclusive un crecimiento en muchos segmentos internacionalmente hay muchos clientes que al tener esta disponibilidad en línea han podido reactivar sus productos y hoy por hoy desde España desde México desde Estados Unidos han logrado poder tener nuevamente la captación de sus productos y en línea con nuestra estar lo tengan disponible muchas gracias y me encanta toda esta idea de pensarlo desde el punto de vista de la oportunidad acerca de cómo bajo los nuevos parámetros y cómo funciona el mundo se pueden encontrar nuevas formas de alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la empresa gracias Rebeca sí bueno el reto del COVID creo que ninguna empresa tuvo una estrategia o planeó que esto iba a pasar cayó como sorpresa para muchos a nivel de securitas quizás no nos vimos tan afectados por los servicios que nosotros brindamos en temas de seguridad pero sí ha sido un reto porque las empresas muchas cerraron hay otras que implementaron todo el cierre de sus oficinas y todo mundo a teletrabajo entonces se pierde a veces esa comunicación de poder asistir a los puestos asistir a acompañar a los compañeros oficiales hacer capacitaciones las visitas ya no las permitían entonces tuvimos que implementar el tema de las charlas virtuales y ha sido un reto para muchas empresas aquí a nivel de país donde si estás débil a nivel estratégico puedes caer pero hay que innovar y en esa parte securitas ha innovado ha crecido en sistemas tecnológicos que es como una transformación que tenemos a nivel de la empresa de no quitar a todos nuestros oficiales ¿verdad? pero sí por lo menos hacer un complemento oficial cámara por ejemplo pero son retos que cada empresa tiene que ir saliendo adelante con una nueva propuesta y adaptándose a los cambios que es todo este tema de a nivel global que a todos nos afecta no absolutamente de acuerdo sobre todo los grupos más vulnerables son los que han estado más afectados en toda esta crisis entonces encontrar formas de asegurarnos de que sus derechos no se vulneren más es clave y es responsabilidad de todos nosotros así que muchas gracias por compartir como han encontrado la forma de poder seguir apoyando en este programa se nos está acabando el tiempo así que más bien las invito a hacer una reflexión final a las dos si nos podrían decir qué mensaje darían a los líderes empresariales que hoy nos acompañan y a sus equipos con respecto al por qué deben integrar acciones en su gestión de negocio alineadas a los 10 principios del pacto global y a los objetivos de desarrollo sostenible bueno de nuestra parte se debe luchar verdad por implementar estas acciones nunca hay que darnos por derrotados a veces los resultados no son rápidos entonces a nivel de empresa tenemos que ser transparentes como mencionaba verdad en una pregunta anterior no solamente cumplir un número sino que ser conscientes de que las acciones que estamos implementando vienen a dar buenos resultados con nuestra misma gente y a nivel de nosotros siempre a los clientes cuando tengan una relación o quieran hacer alguna alianza un nuevo servicio siempre valoremos las prácticas que tienen las demás empresas a veces solo se van por precio y no les importa quizás que los derechos humanos si las personas están cumpliendo con las normas laborales y creo que como empresas responsables y aliadas a pacto global tenemos que asegurarnos que todas nuestras partes interesadas conozcan de nuestras acciones y relacionarnos con empresas que también estén alineadas para generar un impacto positivo a la estrategia corporativa y además generar una imagen y reputación para que otras empresas puedan confiar en nosotros y que quizás no solamente se vayan por un precio que es un precio más cómodo pero a cambio de qué a cambio de pérdida de derechos humanos y normas laborales que quizás a veces omitimos porque no queremos quizás pagar un poco más entonces esa es como mi reflexión seguir luchando por el bienestar de los derechos humanos y normas laborales que son fundamentales para todos nuestros colaboradores gracias Rebeca Fanny bueno nuestro visor aquí en el banco es de que nuestro negocio es de personas para personas entonces siendo así nosotros siempre pues nos ponemos en el lugar de nuestro socio negocio de nuestro cliente y pues por ello tratamos de brindar de una manera más ágil fácil y práctica todos los productos y servicios que brindamos como recomendación general es muy importante que todas las empresas incursionen en este tema de buenas prácticas o de sistemas de gestión de calidad independientemente de cuál apliquen pues el antisoborno de calidad de sostenibilidad apoyadas en este pacto en estos en este pacto global pero lo importante es de que esto logre de que esté en la vena de cada uno en el ADN de cada uno de sus colaboradores porque es la única manera que poniéndose la camiseta o sintiéndose que es parte de ellos que lo van a poder brindar también a los clientes y pues el producto o el servicio que se brinda va a ser de una manera natural con ética y transparencia Muchísimas gracias a las dos me quedo con algunas reflexiones se debe luchar hay formas de lograrlo con ética y transparencia no se deben esperar resultados inmediatos y hay que ser transparente Fanny Rebeca muchísimas gracias por sus excelentes presentaciones por contar acerca de estos ejemplos y también cómo ustedes están colaborando con las organizaciones de sostenibilidad sea el pacto global u otras y cómo están en serio ayudando a influenciar la responsabilidad empresarial a nivel país yo desde el punto de vista del pacto invito a todas las empresas que les interesa unirse voy a dejar mi correo ahí y Elena muchísimas gracias por haber creado este evento te paso la palabra excelente muchísimas gracias en ella por moderar este evento tan importante gracias a Fanny gracias a Rebeca realmente hemos aprendido mucho de estas buenas prácticas que pues hoy nos han compartido es realmente siempre es enriquecedor es un aprendizaje continuo y qué bueno poder tener esa relación con pues todas las redes de los diversos países y es muy bonito siempre conocer qué es lo que están haciendo también en otros lugares así que sólo me queda agradecer a las empresas participantes por este valioso aporte y cada una de las personas que hoy nos acompañaron en este foro el mensaje y el aprendizaje que nos queda es continuar trabajando en el logro de la agenda 2030 poniendo a las personas en el centro sin dejar a nadie atrás ya que la sostenibilidad es un compromiso de todo vamos a dar paso para tomar una fotografía rápidamente antes de cerrar este evento y agradecemos a todos ahí pues hay muchos mensajes de felicitación a las expositoras así que vamos a abrir las cámaras los que tenemos aquí habilitadas las cámaras para poder tomarnos una fotografía ahí están dando mensajes que bueno seguir fomentando estas prácticas muchas felicidades a todos dicen por aquí excelente así que aquí vamos aquí están leyendo las expositoras los mensajes que les están dejando y vamos a tomar entonces una fotografía tal vez sí nos ayuda nuestras compañeras aquí de hola no puedo abrir mi cámara ok vamos a habilitarle la cámara a Pamela a Lourdes Elena no sé si quiere desconectar su otra computadora para que no aparezca aquí me falta Fanny Vázquez creo que es del otro contacto y Lourdes hola no me dejes activar cámara ok ahorita se lo activo creo que ya va vamos a dar unos minutos ok súper bien listo entonces a la cuenta de 3 1 2 3 ok vamos a esperar unos segunditos más creo que Angie abrió la cámara queda la cuenta de 3 1 2 3 listo muchas gracias muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta mañana que tengan un feliz día muchas gracias igualmente muchas gracias muchas gracias de Ecuador chao muchísimas gracias gracias Fanny gracias Rebeca muy amables